Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Goku's Back y si es la primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este canal y bueno, pues el día de hoy no estoy realmente en mi casa, estoy de viaje por eso se ve un fondo distinto el día que estoy grabando es mi cumpleaños entonces pues quería jugar uno de los juegos que realmente me trajo bastante me trajo bastantes emociones a mi día a día que es justamente Brother Stars que no soy tampoco tan buena pero de vez en cuando me suelo defender muy bien el juego no he jugado desde hace un buen tiempo yo diría que semana y media más o menos dejé de jugar porque a partir de que le metieron este nuevo cambio de balance de dos niveles extras a cada personaje ya como que lo empecé a dejar de jugar poco a poco porque me faltaba según yo ya estaba casi que completa maxiada antes del cambio de balance que ya fue hace tiempo realmente pero bueno, actualmente pues me falta no tengo a todos los brawlers me faltan algunos, me faltan bastantes he estado pensando en comprarme en esta temporada del pase de batalla pero no sé, lo sigo pensando quedan aún 39 días y no he hecho casi que ninguna de las misiones que hay entonces pues vamos a ver que tal nos va vamos a tratar de hacer justamente esas misiones que tenemos pendiente me toca jugar con Grif en Brogol vamos a ver que tal nos va con Grif no tengo ningún stop power es nivel 8 así que pues espero que el nivel no sea tan alto porque la verdad es que no he jugado desde hace mucho, mucho, mucho no me va, no me va muy bien la verdad no soy tan buena no, ya me morí de una este... no soy tan buena como les estaba diciendo y no me acostumbro mucho a jugar aquí como que en una pantalla tan grande como lo que sería pues en este caso el iPad o la tableta o algún dispositivo que tengamos solía jugar bastante en el celular pero por distracciones también con la universidad o con los estudios en sí pues decidí eliminarlo no quería distraerme demasiado aquí lo que hay que tratar de hacer es apoyar a tus compañeros yo creo que Lola sería... ay, Lola te pones yo creo que Lola sería buena para que... no, ya se murieron todos para que ella sea la que anota el gol pero a este paso creo que... no, 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 no a ver... a ver... a ver... vamos a calmarnos realmente sí es complicado jugar las personas recomiendan mucho jugar en una pantalla más grande o sea, tableta o iPad más no en celular porque se dice que... da... da una mejor... una buena mejor supuestamente yo juego peor porque el celular por ser pequeño y tener pues los botones yo como soy mujer yo tengo las manos pues pequeñas, ¿no? no son tan grandes así como las de... las de los niños por lo general ya me mataron y a mí sí se me complica complica jugar en una pantalla grande no sé cómo hacen las demás personas o los niños también yo sé que los niños o sea, me refiero a gente pequeña gente joven tipo 12 años niños y niñas suelen tener las manos más pequeñas pero yo veo que... bien que utilizan estos aparatos pero yo no... bueno... realmente mis manos no son tan pequeñas para una mujer pero... pero igual... uy no... ya nos metieron... no... no no... 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 cierto que tengo el gadget Tengo que abrir, bueno ya se va a acabar el tiempo y ya va a ser Ay no, la primera partida siempre es la peor, he estado jugando re mal toda esta partida Creo que si lo logramos, si, 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 ok Ahí está, yo sabía que Lola era la que iba No Pero si ya la tenía ahí, lo único que tenía que hacer era seguir avanzando Y que a veces la gente, no sé qué les pasa Bueno yo tampoco jugo re bien pero, no La partida la teníamos ganada, o sea, yo sé que no jugué bien pero Ah bueno, tenía que matar gente Bueno más que sea maté cuatro, no maté mucho, me estaba jugando re mal A ver, voy a traerme la pantalla un poco más cerca de la cara Para ver si así me concentro mejor Tenemos a Tick y a Gale en nuestro equipo Pero tienen ellos a Squeak, realmente Squeak es un fastidio cuando uno lo tiene de oponente Porque el, yo no sabía que, yo no sabía que Squeak tenía un fastidio cuando te ralentizaba cada vez que te golpeaba Con el ataque normal, con el básico Y bueno, espero que, no, no, espero que ninguno de mis compañeros ni de los oponentes tiene fastidio cuando uno lo tiene de oponente Tick ya la tenía relativamente sencilla pero no creo que Tick sea el correcto en realizar el ¿Cómo se llama? El gol Ah sí, tenemos uno, tenemos uno Lo hicimos nosotros, muy bien A ver, quiero igual terminar de romper esa pared Porque esa no me va a dejar jugar bien O sea, no va a dejar meter gol Más sencillo Creo que se dan cuenta y por eso están ahí Ay no, se murió, mira todo A ver, hay que tomar medidas drásticas Se la paso a él E igual por si acaso aprovecho que estoy Ah, no era necesario, quería romper lo que quedaba de la De la De la, de la, de la, de la pared Vamos con una más Ah, tengo que pasar pelota también Bueno, nada más nos queda matar a una persona más Bueno, suena raro decir matar a una persona Tengo que Sí, tengo que matar una vez más ¿Cómo se dice? Es que tengo que eliminarlo una vez más Sí, está bien dicho En español suena un poco crudo Decir que tengo que matar a alguien más Pero sí, me falta matar a un oponente Ah, nos metieron gol de una ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver Dats ni me voy a traer la pantalla más a la cara Que realmente no, no está bien jugar con la pantalla pegada a los ojos Pero En momentos de crisis y de desesperación ¿No? ¿Qué pasó? A ver, mi compañero era nivel 4 Bueno, el emparejamiento fue un poquito raro Pero el nivel A ver Vamos con Espero que sea la última Para completar más que sea Los desafíos del día Me voy a traer otra vez la pantalla a los ojos Que les repito No lo hago No se le acerquen a los ojos No está bien Este nuevo personaje que no es tan nuevo Pero sigue siendo relativamente nuevo Que es Blom No No le sé usar Yo veo como las demás personas lo utilizan súper bien Pero yo no Pero yo no Ay, ya Está más de Me marcó Ya, no podía hacer nada Estaba marcada Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a Amber Y a ¿De qué más hay el equipo? A ver Aquí está esta mano Es que por eso tampoco me gusta jugar mucho en tableta Porque yo a veces quiero seleccionar la ulti Y no me sale Se me selecciona un básico Nomás Uy, ya me mataron Tenemos a A Griff Ah, no Yo soy Griff Tenemos a Squeak ¿Por qué nuestro Squeak no vale? A ver Me llevo la esta Me llevo la pelota Un rato por acá La voy a mandar por acá Voy a tratar de matar No Bueno, no debí cogerla No debí coger la pelota A ver Como decía Tenemos a Amber y a Squeak No sé por qué Pero me da la impresión De que ellos tienen mejor nivel que nosotros O sea Son tipo nivel 9 O nivel 8 Y nosotros somos nivel 6 Yo soy nivel 8 Lo sé Pero Siento que mis compañeros son más bajitos Espero Estar en lo correcto Porque así me sentiría mejor Que por eso perdemos Más no porque no sabemos jugar Aunque tampoco sabemos jugar Pero Como me morí Aquí ya se acabe No más Realmente este modo de juego No es Este modo de juego No es de mi agrado Nunca me gustó Brawl Ball Ni Brawl Ball Ni el de recoger los Los ¿Cómo se llama? Los tornillos Las tuercas Porque me desespera Me desespera mucho Es mucha tensión Los que más me gustan Son Hudson Y casa Casa Estelar Creo que se llama Ya perdimos A ver Quiero ver el No pues estaba mal Ellos tenían menor nivel Ellos eran nivel cool Jugaban súper bien Ay no Qué vergüenza Bueno Pero al menos Terminamos lo que son Las misiones Del día Pero bueno Espero les haya gustado Y eso sería prácticamente Todo por el día de hoy Y nos vemos Una próxima Chao 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 chao